Hola a todos, en este vídeo daremos respuesta a una de las preguntas más frecuentes del chat de soporte la cual consiste en cómo hacer un deglosset de tarifas, es decir, si tenemos un costo por envío, si tenemos un costo por servicios, un subtotal, cómo hacer todas esas sumatorias hasta mostrar lo que es un total, el cual se mostraría o quedaría de la siguiente forma, que tenemos un subtotal de un precio de un producto de 15 dólares y luego nos muestra lo que es, cuánto se nos va a cobrar por un costo de envío, por servicio, por propina, hasta el final mostrarnos el total que sería la sumatoria de todos estos subtotales que sería el deglosset de las tarifas. Comencemos. Para este ejemplo utilizaremos estas dos pantallas, una de ellas vamos a simular que estamos mostrando los detalles del producto y que de acá vamos a obtener el subtotal del precio de este producto y otra pantalla vamos a utilizarla para poder mostrar lo que es el deglosset o el resumen de lo que un usuario va a pagar, lo que es el subtotal que viene siendo el costo del producto o de los productos, para este ejemplo únicamente vamos a trabajar con un producto, el costo de envío que sería cuánto me va a cobrar lo que es el delivery por llevármelo de un punto A a un punto B, que eso va a depender de qué tan lejos o qué tan cerca está lo que es la distancia entre local y la ubicación del usuario. Luego el servicio, si la aplicación tal cual cobra lo que es un porcentaje de comisión por cada producto vendido, otro es la propina, es decir la propina en este caso le correspondería al delivery y otro sería lo que es ya la sumatoria de todos estos desglosses que viene siendo lo que es el total. Tenemos lo que es prácticamente estos cuatro que pueden crear lo que es esta pantalla de cero, únicamente tenemos lo que son un contenedor y dentro textos para cada uno de estos digamos tipos de desglosses de tarifas. Ahora bien en la pantalla, en esta pantalla tenemos lo que son una variable de pantalla por cada uno de estas variables, no vamos a utilizar todas, únicamente vamos a utilizar lo que es el subtotal para el ejemplo que vamos a realizar, así que ustedes pueden crear lo que es este desglose de tarifas en una pantalla y guardar lo que es un page input data en la pantalla segunda en lo que es la variable de subtotal. También pueden encontrar lo que es una que ya está en lo que es el buscador de pantallas, si nosotros buscamos por ejemplo edición tarifa vamos a buscar una que diga tarifa para ver si nos aparece esta pantalla, de hecho es esta que tenemos acá, es esta que le hemos colocado desglose de tarifas. Yo únicamente he ocultado las demás opciones que trae esta pantalla, ya que si escribimos desglose de tarifa tenemos esta pantalla y tenemos la demás información, pero en este vídeo únicamente me voy a centrar en cómo se hace este desglose de mostrar el precio de cada uno de los distintos costos que se hace hasta mostrar el total. Ustedes pueden utilizar igual esta misma pantalla y ocultar lo demás o únicamente dejarlo y hacer el ejemplo bajo este bloque que tenemos acá, nada más, que es lo que vamos a trabajar en este vídeo. Esta otra pantalla la pueden encontrar también si escribimos lo que es en public template la palabra lo que es producto, nos va a mostrar una serie de pantallas y esta es la que tenemos para este ejemplo, es el que se llama restaura product. Ahora bien, en esta pantalla vamos a simular de que cuando le demos en añadir el carrito nos va a pasar de una vez a esta pantalla. Esta pantalla va a recibir lo que es el subtotal. Cabe recalcar que en el servicio va a ser un porcentaje, en la propina va a ser un porcentaje que va a estar aplicado al precio del subtotal, es decir, la cantidad de productos que el usuario haya comprado. Para ello vamos a hacer lo que es una base de datos con valores de prueba, vamos a utilizar data de prueba, yo he creado lo que es una colección en mi base de datos que le he colocado el nombre de tarifas. En tarifas le he colocado cuánto voy a cobrar, por ejemplo, en el caso de envío, servicio y propina. En el envío yo le he colocado un valor de 2 que representa que voy a cobrar los dólares por cada kilómetro recorrido desde el restaurante hasta dónde está el usuario. El costo del servicio le he puesto un 10%, en este caso se lo vamos a colocar en decimales, por lo tanto .10 y en la propina igual un porcentaje de 5% vamos a colocarlo en decimales con 0.05. Acá podemos agregar uno nuevo, yo he guardado lo que es, si vemos, con el record ID de 0. Ustedes pueden agregar lo que es en esta colección un valor y acá donde dice record ID, quitan el check y le ponen lo que es un identificador, puede ser 0, un 1 o un 2, para luego hacer esa lectura con ese identificador que ya conocemos. En este caso pueden hacerlo con el 0, que es con el cual yo lo estoy utilizando en este video. Ahora bien, en esta pantalla necesitamos al menos conocer el subtotal del producto o de los productos que vamos a utilizar. Cuando el usuario le de en agregar vamos a hacer un push screen y en lo que es la variable que dice subtotal vamos a mandarle el precio de este producto. Para este ejemplo voy a mandárselo de forma estática en sus aplicaciones, muy seguramente ustedes ya tienen lo que es una variable de página donde guardan el subtotal de este producto. Para este ejemplo, repito, lo voy a dejar de forma estática, por lo tanto voy a colocar el valor de 15 como subtotal. Una vez llegue a esta pantalla yo ya voy a tener lo que es ese valor o ese monto de 15 dólares. Primero vamos a agregar el evento de un first load para que únicamente cargue la información la primera vez que ingresemos a esta pantalla. Vamos a agregar primero un modify control para mostrar el subtotal, que lo vamos a mostrar en este campo de acá, que de hecho se llama subtotal. Los siguientes se llaman, este se llama envío, este se llama servicio, este se llama propina y este hay total 1 y este de acá se llama total 2, así que vamos a manejar esos nombres para mostrar dicha información. Primero un modify control que vamos a mandar en data to send, vamos a mandar el page data que se llama subtotal, vamos a mandárselo al control de la pantalla, que se llama subtotal, modificando en la propiedad de text. Con eso vamos a tener ya mostrado y renderizado en esta pantalla el subtotal del producto. Luego para el envío, aquí ya necesitamos comenzar a hacer una lectura de la base de datos, ya que esos valores de cuánto es la tarifa por costo o por kilómetro recorrido, lo encontramos en la base de datos. Abrimos y nos vamos a ir a la colección que hemos creado. Vamos a leer con el identificador cero. ¿Por qué? Porque yo el registro que he guardado, lo he guardado con este recordid, con un recordid de cero. Ahora en el callback, aquí primero necesito calcular lo que es la distancia. Por lo tanto, voy a agregar una función, de getDistance. Y aquí necesito dos puntos. Para este ejemplo, yo voy a simular de que el restaurante tiene estas coordenadas y que el usuario tiene estas coordenadas. En sus aplicaciones, muy seguramente ya tienen lo que es guardado en la base de datos, esta información tanto del restaurante como del usuario. De esta forma pueden hacer una lectura de la base de datos y mandárselas en las entry bars de esta función de getDistance. En este caso, yo lo voy a colocar de forma fija para poder agilizar lo que es este desarrollo de este video. Primero, latitude destination. Vamos a colocar lo que es la información del usuario. Latitude origin. Vamos a colocar donde se encuentra lo que es el driver recogiendo el pedido. Luego, longitude destination. Vamos a colocar la ubicación del usuario. Y longitude origin. La del restaurante. Vamos a colocar lo que es un cálculo lineal. Y una vez haga el getDistance, vamos a hacer lo que es una operación aritmética. En el operación a, en la operación a, en el valor a, vamos a mandarle lo que viene del getDistance y vamos a escribir lo que es la palabra kilómetros. ¿Por qué kilómetros? Porque es la propiedad en la cual esta función de getDistance regresa a cuántos kilómetros hay desde el punto de origen hasta el punto de destino. Luego, en el valor b, voy a leer de la base de datos el campo que dice envío. Lo que voy a hacer acá es una multiplicación. Perdón, una multiplicación. Vamos a seleccionarlo. Y después de que haya multiplicado, voy a utilizar un modify control para poder mostrar esta información de este arithmetic operations. Voy a mostrarlo en el que se llama envío. Modificando la propiedad de text. Aquí le voy a colocar que este arithmetic operations va a ser para el envío o el costo de envío. Costo de envío. Muy bien. Vamos ahora a calcular lo que es para el servicio. El costo del servicio. En este caso, vamos a agregar un arithmetic operations. Este va a ser para el costo servicio. Como comentamos, el costo de servicio va a estar aplicado al precio del producto. Por lo tanto, en el valor a, voy a colocar el subtotal, que en este caso es el precio del producto o el precio de los productos que nosotros le hayamos mandado. En operación B voy a colocar lo que tengo en la base de datos, con lo que se llama servicio. Y acá también voy a hacer lo que es un producto. Voy a multiplicar. Este costo de servicio se lo voy a mandar a la pantalla que se llama, o al control de la pantalla que se llama servicio, modificando la propiedad de text. Por último, vamos a hacer lo de la propina. La propina puede ser, ya sea de forma fija, como lo hemos hecho en la base de datos, puede ser de forma dinámica, dándole opciones al usuario para que seleccione. Para este ejemplo, y hacerlo un poco más práctico, hemos colocado una tarifa fija de propina de un 5% aplicado sobre el subtotal del producto. En este caso, en el valor a, voy a colocar el subtotal. En el valor b, voy a colocar lo que viene de la base de datos, el cual se llama propina. Y acá vamos a hacer una multiplicación. Acá le voy a colocar costo propina, o cálculo propina. Vamos a agregar un modify control para que esta propina la pueda mostrar. En el control de la pantalla que se llama propina. Es este de acá, y vamos a modificar la propiedad de text. Por último, lo que necesitamos hacer es una sumatoria. De cada uno de estos para calcular el total. Lo voy a calcular dentro de una compleja para no hacer varios aritmetic operations acá afuera en esta misma rama. Siendo que lo que voy a hacer es, en el entry box, voy a irme en la parte de las complejas. Y voy a agregar primero un aritmetic operations. En el valor a, voy a colocar el subtotal. En el valor b, voy a colocar... En este caso voy a hacer referencia a las aritmetic operations que ya hice anteriormente. Por ejemplo, para... En el valor b, voy a colocar el costo de envío. En el valor c, voy a colocar el costo de servicio. Y acá me voy a agregar lo que es un valor dinámico. Para poder agregar lo que es el costo o el cálculo de la propina que me hace falta. Agrego una A. Luego acá voy a eliminarla para hacer referencia, en este caso, al cálculo de propina. Estos cuatro valores van a conformar mi total. Acá le voy a colocar, en este aritmetic operations, cálculo del total. Aquí me calcula o me suma la propina, más el subtotal, más el costo del envío, más el costo del servicio. Todo esto va a representar lo que es el cálculo del total. Y lo regreso con un on compute callback. Y leo, en el previous output, ese cálculo total. Esto lo voy a mostrar lo que es en el control de la pantalla que se llama total1. Modificando el text y voy a hacer uno similar. Lo copio y lo pego. Pero modificando el que se llama total2. Modificando la propiedad de text. Ahora vamos a visualizar, para ver si necesitamos hacer algún ajuste extra. Le vamos a dar en añadir carrito. Vemos acá tenemos que hacer lo que es el acortarlo a dos decimales. Y el poner lo que es el símbolo de la moneda a cada uno de estos valores. Por lo tanto vamos a hacer ese ajuste. Primero vamos a comenzar con el del costo de envío. En vez de ser referencia a este area metric operation, lo que vamos a hacer es, vamos a agregar una compleja. Vamos a agregar lo que es un global formatter. Vamos a leer lo que viene de costo de envío. Le decimos que eso es un valor numérico. Y vamos a convertirlo al que se llama money number. En target type de tail. Vamos a agregar el símbolo de la moneda. Y vamos a retornar lo que viene en el global formatter. Voy a recargar y revisar si este implica un cálculo para poder cortarle los decimales. En envío, acá nos colocó ya el 633. Ok, ahora nos hace falta en este caso agregar otro. Con este que hemos hecho, lo que hizo es acortarle los dos decimales. Vamos a colocarlo acá. Dos decimales. Tenemos que agregar otro. Voy a eliminar ese compute callback por el momento. Para que le agregue el símbolo de la moneda. Voy a agregar otro global formatter. Voy a leer el global formatter de dos decimales. Le digo que esto es un número y voy a convertirlo a money. Y en target type de tail voy a agregarle el símbolo del dólar. Ahora sí agrego lo que es el on compute callback. Y regreso este último global formatter. Recargo para ver si ya se muestra de forma correcta. Y lo damos en el carrito. Y si vemos, acá tenemos el valor del dólar y dos decimales. Vamos a hacerlo con el subtotal. Bien, recordamos el subtotal lo tenemos acá en este primer modif de control. Voy a eliminarlo y voy a agregarlo en una compleja. Agregando un global formatter. En origin data voy a agregar lo que es el page data que se llama subtotal. Le digo que es un número y que voy a convertirlo a un money. Para que le agregue lo que es el símbolo de la moneda. Y regreso esto con un on compute callback. Lo mismo para el cálculo del costo del servicio. Que es este que tenemos acá. En vez de mandarlo de una vez, vamos a agregar una compleja. Vamos a hacer un global formatter. Le decimos que el costo del servicio es un valor numérico. Y que lo convierta a money. Y en target type de tail le agrega el símbolo de dólar. Y lo regreso con un on compute callback. Y por último, con su servicio, vamos a hacer el mismo con cálculo propina. Que es este modif de acá. En vez de mandarlo directamente, vamos a formatearlo. Haciéndole un global formatter. Al cálculo propina le decimos que es un número. Y vamos a convertirlo a un money. Agregándole el símbolo de moneda. Agregó a un compute callback. Y regreso lo que viene en este último global formatter. Y vamos a hacer lo mismo también con lo que es estos dos modif que estamos utilizando para mostrar el total. Este total vamos a ver si necesita que lo recortemos a dos decimales. O únicamente necesita que le agreguemos el símbolo de la moneda. Vemos que si es necesario este de acá convertirlo. Vamos a ver para cortarle dos decimales. Vamos a hacer este ajuste. Tenemos este primero para un total y este para el total dos. Vamos a entrar a esta compleja que tenemos. Voy a eliminar ese un compute callback por el momento. Y vamos a agregar lo que es un global formatter. Para lo que me regresa este arametic operations. Este se llama cálculo del total. Le digo que es un número. Y que me lo pase a un money number para que le coloque únicamente dos decimales. Luego vamos a agregar otro global formatter. Luego lo que viene del global formatter anterior. Le digo que es un number. Vamos a pasarlo a money. Vamos a colocarle el símbolo de la moneda en target type detail. Y ahora sí voy a agregar lo que es el un compute callback. Y leyendo lo que es el último global formatter. Voy a hacer lo mismo. En este caso para borrar mi trabajo. Lo que voy a hacer es eliminar este modify. Y copiarlo. Ya que lo que le va a mandar es lo mismo. Únicamente va a cambiar. Este lo va a mandar al campo que se llama total dos. Modificando la propiedad de text. Ahora recargamos. Nos vamos a la siguiente pantalla. Tenemos este de glose de tarifas. Y vamos acá tenemos 15 el subtotal. Tenemos el envío 633. El servicio. El costo del servicio es 1.50. Que colocamos que es el 10% de este monto de acá. Y en la propina colocamos que es un 5% del monto del subtotal. Y al final nos da esta suma. Vamos a verificar si esta suma tiene validez. Para asegurarnos de que el cálculo lo haya hecho de forma correcta. Vamos a utilizar lo que es una calculadora. Vamos a hacer la sumatoria de 15. Más 6.33 Más 1.50 Más 0.75 Eso me da un igual de Este monto de acá. 23.58 Que es el que tenemos acá. Y es este mismo. Así que vemos. Así es como podemos hacer el de glose de las tarifas. Al menos en la parte de las sumatorias. Para colocar y al final encontrar un total. Puede haber más Lo que es de gloses. Dependiendo como tengan ustedes configurados el modelo. De Como cobran el servicio. O puede ser que únicamente Haya menos En este caso un subtotal o un costo de envío por ejemplo. Y que no tengan costo de servicio. O un cálculo de propina. Ya queda el criterio de cada aplicación. En este video llegaremos hasta aquí. Gracias por su atención. Este tutorial viene como su experiencia en nuestra comunidad. Ingresa aquí para compartir tus ideas o dudas. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Y si quieres más contenido como este. Da click aquí. Y si quieres más contenido como este. Gracias por ver el video.